Hola a todos amigos de YouTube, yo soy Arby Rery y bienvenidos una vez más a un video de la serie de probando juegos para que tú no lo tengas que probar o tú no tengas que hacerlo. En el video de hoy les estoy trayendo un videojuego que se llama Battle Beat Remastered, algo así creo que se llama el videojuego. Les digo en un momento cómo se llama. Sí, se llama de hecho exactamente como se los dije, Battle Beat Remastered. Este videojuego, a mí sinceramente les digo que lo que he jugado y las sensaciones que me ha dado son muy buenas amigos. Si yo pudiera jugar este juego ya de ya, lamentablemente el juego está como en un tipo de pre-alpha o como de alfa o beta. ¿Y eso qué significa? Pues que realmente no puedes jugar este videojuego a su máximo potencial, ¿ok? Este videojuego yo lo miraría como si esto fuera más o menos un hijo entre Squad y Minecraft, lo cual a mí me encanta ya que me gusta muchísimo Minecraft, me gusta mucho Squad. Y pues como podemos ver por las imágenes, pues más o menos dan esas sensaciones. Es como un juego con muy buenos efectos gráficos y pues muy cúbico, ¿ok? Es muy cúbico, es muy de polígonos. Las armas no son muy detalladas, pero tienen muy buen detalle o hexagonal, como polígonos. Tienen muy buenos polígonos, por así decirlo. Los personajes son muy cubos, no hay mucha rueda más que lo de los silenciadores y las miras. Y pues vamos a empezar viendo el menú. El menú me gusta mucho, se parece mucho como a un menú que tú verías en alguno de los battlefields más nuevos. Me da la impresión. Aquí dice que los servidores se van a conectar en 21 horas. Nunca he jugado este videojuego en línea, así que pues lo vamos a jugar en el modo de práctica. Puedes customizar tus armas, que tengas desbloqueadas obviamente. Puedes ponerles como cosas a tus vehículos también, me imagino. Bueno, esto parece que son solo estadísticas, pero he visto que puedes hacer eso que estoy comentando, ¿ok? Puedes como que modificar tu soldado, puedes modificar tus armas. Más adelante yo creo que aquí no se puede hacer, no sé por qué. Debería de poderse hacer perfectísimamente, pero parece que... Pero en juego sí que lo puedes hacer. Parece que aquí te puedes como que crear tus clanes, tipo Clash Royale o yo qué sé. Y los ajustes, que pues es lo que más nos interesa a todos. Marcadores, ok. Tiene mucho, mucho rollo de marcadores, estilo de Call of Duty o estilo de Battlefield. Tiene mucho para que puedas ver muchos detalles como el ping, bordes, no sé a qué se refiere. Prepararse automáticamente al morir, ok. Tiene muchas opciones, por así decirlo, ok. Demasiadas opciones. Pero lo que más me interesa a mí son los ajustes gráficos. Y en este momento, pues como pueden ver, este juego puede ser perfectísimamente jugable con cualquier gráfica, a cualquier resolución. Y pues no pide mucho, ¿no? Los requisitos mínimos de este juego no son tan exigentes. Voy a jugarlo yo a 1080, ya que estoy grabando a 1080. Y pues creo que todo está en ultra, amigos. Y me parece que todo está en ultra, así que vamos a aplicarlo para que no haya problemas después con el OBS, vaya. Y vamos a jugar de la siguiente manera, ok. Bueno, pues amigos, ya hemos entrado al mapa. El mapa de entrenamiento que nos da, pues es básicamente este mapa del desierto. Nosotros normalmente aparecemos, pues en el área de, pues, como pueden ver aquí, pues es una beta. No es ninguna alfa, como había dicho al principio. Y hace un momento, de hecho, ya estaba comentando todo el gameplay, pero le di a que no grabara. O sea que, una L para mí. Vamos a utilizar alguna de todas estas armas con la versión de asalto. Bueno, voy a utilizar, no sé. Vamos a utilizar esta, la AUG, que tiene como acentos redonditos. Le pueden modificar las armas, como pueden ver. Le puedes poner un silenciador si tú quieres. Le puedes poner distintas bocachas. Pues, la, depende de que, de que cosa le pongas, pues van a bajar o subir las estadísticas. Pues, modificar todo el aspecto del arma, hasta el camuflaje. Ese, un camuflaje, un camuflaje estará bien, amigos. Este me gusta, este está bien. Vamos a ponerle un compensador, vamos a ponerle un cargador extendido. Este cargador me gusta. El camuflaje ya le puse. Tiene 45 balas, así que, pues, vamos a pasar a la mirilla. Mirilla estará bien, amigos. Normalmente, la AUG tiene una mirilla como especial de ella. En este caso, no la logro ver, pero le voy a poner una de medio alcance. Y vamos a poner un riel. Riel, que, pues, puede ser este. Está muy chiquito, ¿no? Como que a mí me gustan los grandes. No sé por qué. No me pregunten. Bueno, pues, es un riel en ángulo. Vamos a ponerle un riel al lado del cañón. Bueno, un riel al lado del cañón, pero no le pone el riel directamente. Te pone para que le pongas un láser. Vamos a ponerle un láser. Un láser rojo. Y ahorita vamos a probar todas estas características en el videojuego. El juego ofrece mucho, amigos. Está en beta. No ha salido. Parece que el juego va a ser gratis cuando salga. No lo sé. Yo, el juego, lo que he probado, les voy a ser sinceros desde un inicio. Me gusta mucho lo que veo. Me gusta mucho el juego. Hay muchas armas. Hay muchas cosas para que puedas usar las distintas clases. Voy a ponerme una... Bueno, no es un lanzaranazo. Es un lanzahumos, pero lo vamos a utilizar. Un grappling hook. No sé cómo funciona, pero lo voy a utilizar. Y el lanzable, pues, hay granadas, etcétera, etcétera. Vamos a aparecer con esta clase que nos acabamos de armar. Y como pueden ver, pues, aquí está el arma. No sé si hay alguna tecla para poder ver el arma en sí. A ver, ok. La L no funciona. La K no. Puedes revisar el cargador con la H. Y no funciona. Red láser apagado. Red láser encendido. Ok. Láser, miren cómo se ve. Voy a verlo un poco más de cerca. Y no se ve nada mal. Se ve muy bien. Me gusta mucho que el juego tenga esta como... Como que en realidad no volteas mucho. Se mueve solo tu arma. Me explico, amigos, que... O sea, si volteas un poco, pero tu arma se mueve como contigo. Y no hay exactamente un centro en la pantalla. Como las crosshair. Estas que hay en muchos videojuegos. Como pueden ser todos los Call of Duties que tienen un crosshair. Que tienen un... Una cruz en medio de tu pantalla. Este juego no lo tiene. Eso me gusta. La verdad, me gusta mucho. Voy a apagarlo. Se apaga con la T, al parecer. Eh... Puedes cambiar el modo de disparo. Eh... Te parecen todos tus cargadores que tienes. Encima. Que yo digo que debes de pesar. No sé. Creo que cada cargador ha de pesar alguno. Kilo. Kilo y medio. Yo qué sé. Con 45 balas. Debe de pesar mucho ese cargador. Ok. Tienes como 20 cargadores encima. No sé cómo estará corriendo tan rápido. Corres muy rápido. Es una de las pocas cosas que no me gusta del juego. Que corres creo que demasiado rápido. A lo mejor después lo arreglan. Eh... A depender de cómo... Cómo... Eh... Equipas a tu personaje. Ya que con... Casi... No sé. Esos son más de 10 cargadores. Ok. Son como alrededor de 15 o 14. Eh... Pero vean amigos. O sea. La sensación de disparo. La sensación del movimiento. A mí me parece muy buena. La sensación gráfica. Tal vez no es el mejor juego gráficamente. Es lo que es. Es un Minecraft con squad. Obviamente los gráficos van a ser básicos. Los efectos. De disparo. Eh... Cómo se ilumina el arma. Cómo se van a iluminar. Esto de las balas. Me encanta. Eso me vuela la cabeza. Que... Que se ve así. Le da un... Una sensación de realismo genial amigos. O sea. Vean cómo rebotan las balas aquí. Y desearía que esta opción se pudiera quedar. Un minuto. O 30 segundos más. Yo que sé. Pero entiendo que a lo mejor. Eh... Por temas de optimización. No han dejado que se queden tanto tiempo. Ya que se realentizaría horriblemente el juego. Tener que cargar tantos. Tantas balas. Pero yo digo que podrías. No sé. Como que en un radio. Determinado de alrededor de tu personaje. Que sí cargue todas las balas que están tiradas en el suelo. Por unos 30 segundos. Y que sientas más o menos. Que ahí hubo combate. ¿Sabes? Pero en general. El juego. Está muy bien amigos. Me encanta. Me vuela la cabeza. Que algo así sea gratis. No creo que sea muy fácil. De implementar pues. Como. Esto. ¿Sabes? He probado muchos juegos. Que pues tienen más años. Tienen mucho tiempo. No logran. Que la sensación de disparo. La sensación de movimiento. Sea tan buena. Como este juego. Ya hice un video. De este tipo. Las mirillas. Me parece que se ven muy bien. Tienes. Una visión nocturna. Que obviamente no va a funcionar. Porque es de día. Vamos a tirar una ganada. A ver como se ve. La tira. La tira es muy raro. Eso para empezar. La tira es. Demasiado raro. El efecto. Se ve bien. Vamos a tirar otra granada. Por aquí. A ver. Sin querer le di a la hacha. Le da una granada más cerca. Me gustó como sonó. Cuando rebotó la granada. O sea. Como eso. Que es. Muy muy de metal. La sensación. Las sensaciones. Se pueden describir. De distintas formas. Amigos. Yo siento. Cuando veo esa granada. Ahí caer. Cuando la avientas. Siento que. Pues. Es una granada. Está un poco pesada. Muchos juegos. No me dan esa sensación. ¿Saben? Cuando juego. Por ejemplo. Cualquier Call of Duty. Siento que la granada. Es algo increíblemente ligero. No sé si me explico. Son difíciles de explicar. Las sensaciones. Amigos. No sé cómo explicarlo. Pero. Este juego. Me da muy buenas sensaciones. Para cuando salga. Creo que este juego. Va a superar. Incluso. Muchos shooters. Que son. Triple A. No en calidad. Sino que. En jugadores. Fácil. Creo que esto. Lo puede superar. No sé. De a cuántos jugadores. Van a hacer. Las partidas. Claramente. Vimos que. Iban a ser de 64. Contra 64. Que están muy bien. Son. ¿Cuántos jugadores son? Son. 128 creo. 64 más 64. Sí. Es una muy buena cantidad. De jugadores. Ok. Yo. Creo que nunca he jugado. Un juego. Que tenga. 128 jugadores. Au. Ok. Creo que. Lo máximo que he jugado. Creo que han sido. Como de 100. Y los he jugado. De. Las que son de squad. En el juego. Que se llama squad. Si me buscan. Que tal vez. Pues después. Haga un. Video. Viendo el juego. Ahora vamos a probar. La visión. Es de día. Repito. O sea. No. No hay mucho detalle. Tampoco. Hay un escritorio aquí. Esto. Es que. Este juego. Se presta. Para muchas cosas amigos. Se podría prestar. Para que sea. Como un Day Z. También. Que haya loot. Por ahí. Los mapas. Se pueden. La optimización. Puede ser muy buena. Como no hay. Muchos gráficos. Que tengas que cargar. Pueden ser. Unos mapas. De buen tamaño. A lo mejor. Si. Si. Los desarrolladores. Dejan que. Haya modders. Para este juego. Estaría genial. Que. Que fuera. Un estilo. Así. Como este juego. Que hubo. Hace mucho tiempo. Que ya era. Como un Day Z. Y un Minecraft. Pero ese. Estaba muy básico. O sea. Lo de las armas. Era muy. Muy básico. Estaba desarrollado. Con Unity. Este. No sé. Con qué. Está desarrollado. Que perfectamente. También podría ser Unity. Pero. Está mucho mejor hecho. Amigos. O sea. La sensación. Del caminado. Los sonidos. También me parece. Que están muy bien. Los sonidos. De los disparos. Están muy bien. Los efectos. Están muy bien. Eh. Que más amigos. O sea. El humo. Vean el humo. No había. No había detallado. Lo bien. Que también se ve el humo. El humo. El humo. Creo que se ve. Creo que desentona un poco. Con el juego. Ok. No. No. Me lo tomen a mal. Pero creo que el humo. Creo que el humo. Desentona un poco. Con el juego. Creo que voy a subir un poquito. El audio. Para que ustedes puedan. Escuchar bien. El volumen. Bueno. De hecho. Ya está. Ya está al 100%. Pero. Pero bueno. Como les decía amigos. El humo. Creo que desentona un poco. Por lo realista. Que se ve el humo. Pero. Vean amigos. O sea. Se ve muy bien. Ahorita lo estoy jugando. A 1080. Por eso. A lo mejor. Puedan ver algunos bordes. Que están medio medio. Pero. No creo que tengas problemas. Para jugar este juego. A 4k. En una gráfica. Creo que. A. Una 1060. Creo que hasta puedes jugar a 4k. Con los gráficos al máximo. Pero estoy jugando a 1080. Porque estoy grabando a esa resolución. Este juego. Normalmente lo pruebo a 4k. Va. Como tiro amigos. O sea. No. No tiene pierde. Este juego. No tiene por qué ir mal. En el público. Vamos a subir aquí. Al tope de la montaña. Nunca. Nunca he venido a esta parte del mapa. Pero. Vamos a venir a revisar aquí. Como les digo amigos. Este juego. Para mí. Es como un hijo de squad. Y minecraft. Lo pueden hacer un hijo de squad. Y minecraft. Pueden hacer un hijo de squad. Minecraft. Y. Y. Y Dayz. Pueden hacer ahí. Muchas infelicidades. Con este juego. Pueden hacer muchas infelicidades. Con este juego. De muchos juegos. Pueden hacer un. Un zombies. Pueden hacer muchas cosas. Creo yo. No sé si podrán hacer. Bueno. Pueden hacerlo. Es que. Dayz en sí. También creo que es. Un survival RPG. Pero bueno. Estoy notando. Aquí que hay como. Como esta cosa de. Cuando le subes al minecraft. Que tanto puedes ver para allá. Parece que para allá. No puedo ver mucho. Se oscurece todo. A ver. Vamos a ir a este complejo. Vamos a. Vamos a revisar este complejo. De aquí creo yo. Ok amigos. No había. No había revisado. Que acá tengo una ventana. Que dice. Daytime ciclo. Lo puedo cambiar a noche. O de día amigos. Esto está genial. El tiempo de escala. F2 o F3. A ver. A ver. No me digas que esto. Hace que el sol se mueva. Y que ahí. Ahí. Ah. Ok. Ok. A ver. Ok. Yo me muevo muy rápido. Pero el sol se mueve. Si hay ciclo amigos. De día y noche. Si hay ciclo. O le meten ciclo. De día y noche. Esto perfectamente. Puede ser un DayZ. También amigos. Pero bueno. Por lo que estoy viendo. Parece que no lo hay. A ver. Combinando. Cargadores. Órale. Eso está muy bien. Muy bien. Ok. 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 Esto es solo para correr. Moverme más rápido por el mapa. Está muy bien. La opción. Lo voy a volver a poner. En normal. Y vamos a poner el F4 de noche amigos. Vean la noche como se ve. Vamos a poner luz. La visión nocturna. ¿No? Ok. Ok. A ver. A ver. A ver. Dice que la luna. A ver. Dice que la luna está por allá. Claramente estamos viendo que la luz viene de esta dirección. Pero no veo. No veo la luna amigos. Tal vez aún no la ponen. Tal vez aún no la descubren. Pero bueno. Como pueden ver. Parece que es una noche muy real amigos. Vamos a poner otra vez la visión nocturna. Y parece que la luna está por acá. Pero no. No. No se logra ver. You cannot use this sight while goggles are equipped. Órale. No puedes usar la. Ay cabrón. A ver. A ver. ¿Dónde están tirando mis balas? Ok. Un poco más abajo de lo normal. No puedes usar la mirilla con la visión nocturna amigos. Eso varios juegos lo hacen también eh. Ok. Creo que. 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 Es que Frontarkov creo que lo hace. No estoy muy seguro. Pero creo que lo hace. Ok. Hay decoración. Hay cositas como de cobertura. Miren. A ver. ¿Me puedo? ¿Me puedo tirar al suelo? ¿No me puedo tirar al suelo? Sí me puedo tirar al suelo. No les digo amigos. La verdad este juego está genial. Si ustedes tienen un chance de probarlo. Vamos a volver a hacer de día. Si ustedes tienen un chance de probarlo. Y pues. Dar su propio veredicto. Aquí se me acaba de tragar un poco. No sé por qué. A lo mejor hay un juego aquí. Pueden probarlo. Está gratis en Steam. No pesa realmente nada el juego. Creo que pesa como unos 2 o 3 gigas. Y. Pues. Pueden probarlo amigos. Pueden probarlo. Si les gusta lo pueden dejar ahí. Pueden jugarlo cada vez que pongan los servidores. Servidores en línea. Los ponen muy de vez en cuando. Y parece que mañana será uno de esos muy de vez en cuando. Últimamente he estado viendo que ponen los servidores más seguido en línea. Ojalá que lo vuelvan permanente. Y ya podamos jugar este juego. Porque la verdad es maravilla amigos. O sea vean. El salto se siente muy bien. O sea. Siento que si me. Si me resbalo de aquí. Ven. Ven eso. Esto está muy bien hecho amigos. Muchos juegos. Se ven del culo cuando haces este tipo de cositas. O sea. Ven como como que. No sé amigos. No sé. No sé cómo explicarlo a la bestia. Pero. Se siente muy bien. Espero que les haya gustado el juego amigos. A la vez que el video. En realidad iba a decir video. Espero que les haya gustado este video amigos. Hasta aquí va a llegar este video. Pueden darle like. Si les gustó. Pueden suscribirse. Para seguir viendo más contenido de este. Voy a estar trayendo más de estos videos. Más seguido al canal. Y hasta la próxima amigos. Bye.